Bienvenidos a LaNueva.com, las noticias que tienen que conocer a esta hora del día, se las voy a contar en un minuto. Desde el Colegio de Ingenieros denuncian que Dow contrata profesionales no matriculados. El presidente de la institución, Alejandro Diquiara, explicó que hay una ley vigente que debe cumplirse para poder ejercer la profesión. Hoy se cumplen 10 años de la histórica nevada en Bahía Blanca. Aquel 22 de julio del 2009, cayeron 12 centímetros y la térmica llegó a los 16 grados bajo cero. La gobernadora María Eugenia Vidal acusó al peronismo de no combatir al narcotráfico durante 28 años y aseguró que nunca escuchó a Axel Kicillof referirse acerca de este tema. A través de su abogado, la expresidenta Cristina Kirchner pidió ser enviada a juicio en la causa de los cuadernos de las Coimas, donde está acusada de ser la supuesta jefa de una asociación ilícita. Volvieron a detener a un ex juez federal bahiense, esta vez en Salta. Luis Armando Balaguer, de 64 años, fue detenido e imputado por los delitos de hurto, estafa, amenazas y desobediencia judicial. Lo que les conté y muchísimo más, como siempre, en lanueva.com.